2 2 2 3 4 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 10 11 11 12 14 14 15 15 15 15 16 16 15 16 20 20 21 Al banco para utilizar un poco de velocidad, de agilidad, de movimiento. Quedó de manifiesto. Pues es normal, la edad no, perdona. Canales tampoco. Ahí de lo que se duele, Guzmán. Luego de que en pleno Clásico Regio accionara un láser para intentar sacar ventaja a Esteban Andrade y Sergio Canales, apuntándoles desde el palco asignado para Tigres por parte de la directiva de los rayados. Esta acción podría significar un verdadero parteaguas en la historia de la Liga MX. Para Brian Rodríguez, Alonso Cabral. Ve la tarjeta roja, pero no reclama absolutamente nada a los jugadores de la América. Vean a Henry Martín. Llegan los jugadores de la América. Se paró a Henry Martín. Henry Martín le está reclamando a Brian Rodríguez, su actitud. Porque Fernando Guerrero no dudó ni un segundo, le sacó la tarjeta roja. Acá está Belterame. Mano a mano Belterame. Planal Perer. Perer. Si es roja, pero la falta fue afuera. Estoy de acuerdo con lo que dice Raúl. Y creo que va a ser falta afuera. Después de la revisión en campo, mi decisión es sin penal y sin tarjeta roja. No falta balón a tierra. Canceló la tarjeta roja. Quitó todo. Sin falta, sin roja, sin penal. ¿Qué vio entonces? No vio el jalón, Guille. Los jugadores de Xolo se reunieron en la mitad de la cancha. Corona empezó a llamarles la atención. Rafa Fernández Insunza le responde a Corona, que lo encara. Se involucra a Carlos González. Le pega un empujón a Insunza como diciéndole, respeta a Chuy. Atiende lo que está diciendo. A ver, Jabairo, la pisa, trata de meterse. El varón le quedó a Reyes. ¡Gol hace! Le cae la pelota con la mano. Le da el pase a Reyes. Vamos a ver si el var la revisa. Pero por lo pronto en América no empata. Don Enrique. Sí, pero además Jabairo hace lo que de alguna manera. Y América quiere más. ¡Viene Brian! Fuera de lugar. Ahí fuera de juego. Brian dice que no. Gol. Como dice mi amigo. Grítelo. Grítelo. El chiquis. Ah, caray. Fuera de juego. Ah, carambolas. Yo iba a... A ver, a ver. Y está pidiendo... Esto es malo y esto es penal. Esto es malo. No hay más, señor árbitro. Posisiva. Se lo estamos avisando desde ahorita. Esto es malo y esto es penal. Después de la revisión en cancha, mi decisión es... No mano. Tiro de esquina. Y es una mano. Todo se libera. ¡Wow! No entiendo aquí el criterio, ¿eh? O sea, sí. Por eso. Pero no entiendo el criterio para no marcar la mano. Yo tampoco. Ciudad está vuelta loca con... Me imagino. ...mucho turismo. Va a ver amarilla para Arteaga por el berrinche, ¿no? Porque pateó la publicidad, porque pedía tiro de esquina. Y Adonai Escobedo dice no, no, no. ¡Uy! Lo va a echar. Adiós, Arteaga. Que te vaya bien. Pegó un insulto. Seguramente pegó un insulto, porque le saca Roja directo. Ahí hay un contacto y luego viene el contacto con el cuerpo. No lo deja pasar. A ver, a ver, a ver. Después de la revisión, la decisión es tiro penal a favor del equipo América. Fuerte en prudente del jugador número 29. ...quiñones, la levanta así. Diego la baja con el pecho. Y yo creo que si está tardando, la va a dar buena. Entra completamente libre y aquí está. Aquí está la duda. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver. Aquí está la repetición. Se pedió una mano. Una mano ahí, ¿eh? Es claro como incluso ser a los ojos. No natural. No tienes por qué llevar. Nicky Hernández estira el brazo derecho. Y el balón hace contacto en Nicky. Después de la revisión en cancha, mi decisión dio libre para América. Porque hay una falta previa antes de la mano. ¡Qué buena pelota a profundidad! ¡Viene Viri, Viri! ¡El disparo! ¡Se empató al partido! Esto era fuera de lugar, Ileana. Pero acaba contando el gol. Y no por un piecito, ¿eh? Si era por mucho, al final, bueno, el pase es muy bueno. Saca el disparo. Le queda directo elosamente. Me parece fuera de lugar. Allá viene el servicio. Segundo poste. La pelota ya pasó. La baja a Dalú. Dalú tiene el tercero. ¡Golas! Desarrollo humano a mujeres indígenas. Y era fuera de lugar de Nicol. Era fuera de lugar de Nicol. Lo que acaba haciendo Dalú es un golazo. Pero era fuera de lugar. Maffer, tu comentario. Lo salvó Rondón. Pide una mano a Rondón en el enganche que intentaba el Internacional. Inicio observando panorama. A ver. ¡Uf! Para mí era mano, pero estaba fuera el área. Sirve. Pidiendo la mano. Se estaba pidiendo la mano. No, el servicio de la mano está. Había varios jugadores. Lo van a marcar. Eso es un penalti. Uno de los diez faltas dentro del área del 6.50. Después de la revisión de campo, la decisión es no penal del número dos. Esta es cuando la mano está arriba en posición antinatural. Si estuviera abajo. El individual tiene a Rogelio. Le filta la pelota a Rogelio. Regresa para Chino. ¡No! No, 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 no. Pero ¿cuál falta? Esa es la pelota, ¿no? Mira la pelota. Ahí está. ¡No, no! Después de la revisión engancha, mi decisión es falta previa del jugador número 15 de Pumas. Yo creo que es hasta revisable. Si me apuran, ustedes tendrán ahí la acción. Le suelta el codo que yo creo que es hasta... Ormeño con la media vuelta, Ormeño que engancha, Ormeño derribado, Ormeño con el disparo, Ormeño pide penal. Aquí es muy bueno el recorte de Ormeño. Penal, penal, penal. Es penal. Por más que Ormeño después quiera definir la acción, esto se tiene que marcar como penal. Es un recorte impresionante, Ormeño. Antuna y Antuna, autopase, nada. ¡Ah, no, Roja! Una decisión, seguramente el VAR le indica que tiene que ir a revisar la jugada y bueno, ya está. Y se va hacia la banda, ¿no? Va hacia la banda, que sí es una... Te escuchamos, es tu momento. Después de la revisión en campo, la decisión es tarjeta amarilla por una entrada temerana. Bueno, imprudente, sí. En el fondo va a recortar Memo, Memo, trazan a Memo, 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 ¡gooool! ¡Gooool! Vamos a ver a Antuna, Antuna el derechazo, le pegó el terrible, sale por el corte, ¡gooool! Con la tecnología, sí o no, Alex. Está apretada, yo diría que es gol, ¿eh? Y me parece... Después de verla... Fuera de lugar. ¡Oh, y fuera de lugar! Recorta, mete centro, pierna izquierda, el remate, el chino Venegas. La repetición está adelantado hoy. Parece que está adelantado. Después de la revisión, la decisión es fuera de juego. Fave a Antuna, 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 Antuna CC por Antarctica Films Argentina